muy buenas a todos cinefilos y cinefilas amantes del séptimo arte bienvenidos a la cueva del cinefilo sí 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 mi mes favorito de todo el año ya está aquí halloween está a la vuelta de la esquina 31 días para mi fiesta favorita mi mes favorito octubre junto a noviembre se vienen muchas sorpresas se vienen cosas solo con la pura esencia de halloween y con ello el regreso de mister calabaza y a vosotros sí se vienen muchas cosas interesantes no despeguéis los ojos de la pantalla porque estáis a punto de descubrir el terror si es que te encanta te encanta cuando tus raíces despiertan y tu magia comienza y bueno aparte de todo esto amigos finalmente y como prometí con la llegada de los 100.000 suscriptores me he pillado un micrófono más profesional que a partir de ahora van a ver más entrevistas más contenido fuera de la cueva y más sorpresas no sé qué tal me escucharéis estoy muy contento ya no es un micrófono con cables que se enrollaban ahí un montón y a veces me desquiciaba esto es lo mejor del mundo lo mejor del mundo súper plático y súper sencillo conectar y grabar es lo que yo buscaba así que muy contento recordad que me podéis apoyar si os unís a la comunidad con tres secciones descubre las además de contenido exclusivo y más cosas bueno amigos pues comenzamos este 1 de octubre con un unboxing especial y es que el otro día estaba mirando aliexpress si yo no suelo comprar en aliexpress pero de golpe de repente me llamó la atención fue como si me llamara vi la caja rompecabezas de el raiser la configuración del lamento la caja de le machin como queréis llamarla y joder estaba un precio irresistible no es la caja oficial con gran calidad y todo eso pero qué quieres que os diga con las fotos que vi de los comentarios de las personas y todo me convencí además el precio estaba muy bien me costó unos 7 euros aproximadamente así que no me lo pensé dije vamos a pedirla y vamos a ver qué tal y la voy a abrir con vosotros me ha llegado hoy mismo vamos a ver qué tal vamos a abrir la caja una caja dentro de otra caja qué sorpresa y qué redundancia bueno 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 esto tiene muy buena pinza de momento tiene muy buena pinta aquí tenemos la base tenemos la base para poner la caja esto está estupendo dios estupendo con su base y todo y ahora aquí tenemos la caja usted tiene buena pinta esto tiene muy buena pinta dios esto tiene muy buena pinta pues viene con su bolsita de burbujas y oye poca broma pero pesa de momento pesa abrirá puertas o quizá las cerrará vamos a saberlo dentro de un ratito y decir tío oye pues no está nada mal tío oye poca broma para ver el tamaño podría ser un poco más grande pero oye oye tío que es toda alcante en la estantería poca broma que de alcante está súper guapa tío los detalles están ahí quizá en cámara no se aprecie mucho pero el toque de relieve de dorado y todo eso está está ahí tío hijo de yo llevaba tiempo queriéndome pillar una caja de le mansán de el raiser y la verdad que de momento está cumpliendo las expectativas sabiendo lo que he comprado donde lo he comprado etcétera frank la compró en marruecos y yo la he comprado en china da igual funcionará de todas formas tenemos que probarla pues ya veis tíos a simple vista está súper bien aquí abriríamos la caja ahora miraremos si tiene configuración o no y con la base quedaría así pues tíos la verdad que nada más para lo que me ha costado está estupenda o sea da el pego esto lo ves de lejos y llama la atención tío llama mucho la atención está muy bien y pesa os aseguro que pesa bueno amigos vamos a comprobar si abre puertas igual que en la película comenzamos a tocar aquí está pasando tíos es esto no va bien pues chicos llevo rato intentando descubrir la configuración del lamento o sea abrir la caja y finalmente he dado con la solución vamos a volver a intentarlo los amigos poca broma pero tiene su juego tiene su juego pero como mola cuando lo descubres de verdad igual que en la peli que pasada es de verdad ya lo tenemos chicos desconfigurada guau está genial y ahora vamos a montarla y abrir las puertas del infierno joder está guapísima tío pero que no jugarás con cosas que desconoces porque ahora eres mío durante 31 días vas a tener muchas pesadillas madre que me parió tío habéis visto eso funciona funciona pero estoy ahora cagado de miedo pues es estupenda dios estupenda y totalmente configurada directa para abrir el portal al infierno poca broma que el juego tiene su cosa que a mí me ha costado un ratito de averiguar cómo abrirla y al final le he dado con ello guay tío cuando dios pues en definitiva muy chula la verdad sus detalles su acabado el peso que tiene si sois fans de hellraiser y queréis decorar vuestra habitación con la genial caja de la configuración de lamento la caja de la marchand muy recomendada por el precio que tiene y por los acabados y todo realmente me ha sorprendido más de lo que imaginaba nada pero que nada mal tíos en fin amigos espero que os haya gustado este vídeo si ha sido así ha apoyado lo con un buen like y si eres nuevo nueva suscríbete y no te olvides de activar la campanita muy importante amigos muy importante para así no perderte ningún próximo vídeo un saludo a todos disfruta siempre del séptimo arte un saludo a todos disfruta siempre y si eres nuevo Gracias por ver el video.